Yo no creo que nadie de mi generación pueda ser resentido por el silencio de sus padres, yo creo que fue un silencio protector y hay que entenderlo así, y por lo tanto es nuestro el compromiso precisamente para evitar que esa ternura que pretendieron transmitir y ese afán protector, bueno, pues lo recogemos nosotros precisamente para liberarle o liberar de aquellos temores, de aquellos miedos. Yo creo que a ese nivel hay razones suficientes para estar agradecidos, independientemente de que la transmisión de experiencias, más que de ellos, proceda de nuestros abuelos. También decir que en todo caso, y como respuesta, o como contrapunto a esto que estoy diciendo, lo importante que es el mantenimiento de la memoria, o la reconstrucción de la memoria, la recuperación de la historia, en definitiva, pues tiene su contrapunto precisamente en el tema del olvido. El olvido no deja de ser un instrumento político, un instrumento político que sanciona la realidad, es decir, que la legitima de alguna manera. Y por lo tanto, combatir el olvido es combatir también un posicionamiento político. Por eso cuando se nos dice a la gente de la plataforma, o a los que estamos, por reconstruir y recuperar la memoria de los derrotados, que reabrimos heridas, nada más falso. Eso precisamente están ignorando y jugando con doble baraja. Ellos no tienen heridas, y si las tienen heridas, han quedado suficientemente compensadas, porque el franquismo triunfó, o cuando se nos dice, que bueno, que por qué no todas las víctimas. Hay que decir que todas las víctimas, en una parte de las víctimas en concreto, las víctimas de la República, que han sido homenajeadas, han sido reconocidas, y en definitiva, ninguna tuvo que, todos fueron, o si no se les entregó un estanco, se les entregó un kiosco de periódicos, o se les hizo funcionarios, ¿no? Y tuvieron, incluso, prestaciones económicas. Las víctimas del franquismo, ninguna. Siguen en una fosa, siguen en una cuneta, y sin embargo se nos dice, que bueno, que si pretendemos, ni siquiera ya la igualdad, o el mismo reconocimiento que tuvieron las víctimas del franquismo, si ni siquiera pretender eso, se nos dice que reabrimos heridas, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto no deja de ser un insulto a las víctimas, y además, yo sí quisiera decir que, precisamente, la democracia reconoce a los que son sus deudos, a aquellos que contribuyeron a su irrupción, o que la defendieron, en definitiva. Y, sin embargo, da la casualidad de que en este país a las víctimas del terrorismo se sitúan muy por encima. Existe una jerarquización a ese nivel, ¿no?, de lo que son las víctimas. Incluso las víctimas del 11M ocupan un lugar secundario con relación a las víctimas de ETA, ¿no?, que son los auténticos protagonistas. Incluso se llega a decir que son víctimas, no de la democracia, sino luchadores por la democracia, ¿no?, defensores de la democracia. Lo que no deja de ser un absurdo. Las víctimas de ETA son víctimas de un terrorismo particular, execrable, condenable, por supuesto, ¿no?, y que no comparte nadie. Pero, en definitiva, no se puede decir que son víctimas que defendieron la democracia. Caso curioso, el de Carrero Blanco, el de Melitón Manzanas, conocido torturador, de Guipúzcoa, ¿no?, que da la casualidad de que a los que Melitón Manzanas torturó no son reconocidos como víctimas o defensores de la democracia. Y él parece ser que sí. Caso aberrante, ¿no?, que es una de las cosas que hay en este país. Y, bueno, en definitiva, lo único que pedimos ni siquiera es el mismo trato. No pedimos indemnizaciones millonarias. Pedimos simplemente respeto, verdad, justicia y reparación. Que se conozca lo que ocurrió. Que nadie se avergüence. Que se desentierren los miles y cientos de miles. Se habla de una cifra entre 113.000 y 143.000, ¿no? Caso único en el mundo. Porque, además, aquí se confunde, a diferencia de lo que ocurrió en otros, con la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues, nadie duda de que los aliados convertieron auténticas barbaridades. Echaron una bomba atómica en Hiroshima, otra bomba atómica en Nagasaki, destruyeron la ciudad de Dresde. Pero, aún así, nadie duda de quiénes eran los buenos. De qué lado estaba la razón histórica. Y, sin embargo, en este país, pues, eso se olvida. Eso no parece que la razón histórica está del lado de los que defendieron la democracia, la república. Mediante métodos revolucionarios, mediante métodos democráticos, mediante métodos incluso armados, ¿no? Pero la razón histórica era suya. Ellos son los que defendían un porvenir legítimo, un porvenir honesto, un porvenir de libertad, de igualdad y de justicia. Y no los otros, no los que triunfaron, ¿no? Bueno, todo esto yo creo que nos lleva a vincularnos a diferentes organizaciones y personas a lo que hoy se denomina Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, ¿no? Yo quiero decir que cuando se crea la Plataforma hace aproximadamente un año, justo ahora hace un año, es fundamentalmente por dar continuidad a la respuesta social que en ese momento se produjo, ¿no? Aquella manifestación en la que fueron en Madrid casi 100.000 personas, con motivo del procesamiento del juez Garzón. Esas 100.000 personas, no pretendíamos cuando se crea la Plataforma, no pretendíamos que eso quedase ahí, sino que hubiese continuidad. Y dar continuidad era crear un marco, un marco organizativo. Y ese marco organizativo, pues viene a ser la Plataforma. También que si visualizase públicamente en la calle esa demanda de verdad, justicia y reparación, de que aquí están las víctimas de la dictadura y del franquismo, ¿no? De que también el protagonismo correspondiese a la sociedad civil y de, por último, crear un marco de encuentro donde todas las organizaciones coincidiesen. Porque tenemos un nexo en común, todas las organizaciones, y somos muy diferentes, ¿no? Si nos ponemos a hablar de recuperación de la memoria, probablemente tendríamos entre nosotros diferencias, lo cual es bienvenido. Pero hay una cosa que es común, y es el rechazo a la impunidad del franquismo. Eso es lo que nos une. Y esa impunidad yo creo que se manifiesta a tres niveles. En el modelo de transición, es decir, el modelo de transición es un modelo de impunidad, que se ha pretendido elevar a categoría, es decir, a modo, a modelo casi sociológico, de cómo deben ser las transiciones o los cambios sociales, denominados no violentos, cuando no es verdad. En Portugal hubo una revolución y hubo muchísimas menos víctimas que aquí. Aquí el terrorismo de Estado siguió funcionando, siguió existiendo. Ese modelo español de impunidad es el que queremos combatir. Queremos también combatir o denunciar la equidistancia que mantienen los poderes públicos entre verdugos y víctimas. Un poder democrático no debe mantenerse equidistancia, debe posicionarse junto a las víctimas, junto a los que defendieron la democracia y la libertad y los derechos humanos, junto a los derrotados, junto a los creadores. Y por último, esa impunidad también se manifiesta en la preeminencia social y política y mediática que tiene la derecha de este país. Es una derecha muy poderosa, no solo en el terreno económico y político, sino también fundamentalmente en el terreno mediático, cuyas ideas son las dominantes y las que se tratan de trasladar. Bueno, pues todo esto nos lleva a seguir trabajando por la verdad, por la justicia y por la reparación de las víctimas. Solamente me gustaría decir, terminar diciendo una cosa, que hay una parte de la izquierda que a lo mejor no entiende la razón de nuestra movilización y de nuestra lucha. La comparten, simpatizan con ella, obviamente. Pero cuando digo que tienen una actitud crítica, fundamentalmente es por una razón. Y es porque vienen a decir, con la que está cayendo en este país, que se está cuestionando el estado de bienestar. Se está cuestionando incluso valores y la propia democracia. Yo creo que estamos amenazados por una involución, por un riesgo de involución. Bueno, pues incluso, digamos ya el tema del medio ambiente. Pues con todo eso, con lo que está cayendo, pues que nosotros, un sector de la izquierda, se ocupe a tratar de recuperar o reconstruir la memoria histórica, pues no deja de resultar llamativo. Hay compañeros que lo pueden considerar secundario, no lo es. Pero reitero una idea, ¿no? Y es que, independientemente de cómo lo consideren, simpatizan con estas movilizaciones, con lo que venimos haciendo todos los jueves, para que se nos vea, ¿no? En la calle, en la Puerta del Sol, de 7 a 8. Luego también, yo creo que nuestra lucha es una lucha por aumentar la calidad democrática de este país. Es decir, la democracia paga, la democracia contribuye. Cuando digo paga, digo que reconoce a los que la han defendido. Ya la casualidad es que la democracia española no. Lo cual indica que tiene un déficit profundo, ¿no? Bueno, pues eso sí lo queremos reiterar. Y luego también, que independientemente de que estemos luchando por recuperar o reconstruir la memoria histórica o la memoria de los derrotados, pues no nos olvidamos del presente. Es decir, creemos que precisamente cuando hacemos eso, es una contribución para aumentar la calidad de la democracia, para defender los valores democráticos, el estado del bienestar, y precisamente cuestionar también los métodos que amenazan la propia existencia del planeta, ¿no? A donde nos lleva la sociedad el capitalismo en crisis, ¿no? Bueno, pues reiterar solamente ese compromiso democrático de toda la gente que componemos la plataforma y darte las gracias por la atención que nos prestas.